Juan Pablo II por Juan Pablo II Conoce a Juan Pablo II a través de Juan Pablo II Sus pensamientos y reflexiones acerca de los temas que más preocupan al mundo de hoy Juan Pablo II por Juan Pablo II Más que un documental, un homenaje al hombre que marcó la historia del siglo XX Y nos abrió las puertas del tercer milenio La vida es el primer don que Dios nos ha hecho Y la primera riqueza de la que puede gozar el hombre El embrión humano es un sujeto idéntico al niño que va a nacer Y al que ha nacido a partir de ese embrión Por tanto, nada que viole su integridad y dignidad Es éticamente admisible Demos a los niños un futuro de paz Esta es la llamada que dirijo confiado a los hombres y mujeres de buena voluntad Invitando a cada uno a ayudar a los niños a crecer en un clima de auténtica paz Es un derecho suyo Y es un deber nuestro Proverbio in Polaco Z jakim przest... Z jakim przestajesz, takim się stajesz Por decirle, se tu, se tu, vivi con i Giovanni Tu dobra diventare anche Giovanni Te dobra diventare anche Giovanni Te dobra diventare anche Giovanni No, tu, vivi con i Giovanni Te dobra diventare anche Giovanni Te dobra diventare anche Giovanni Queridos jóvenes, no os contentéis con nada que esté por debajo de los ideales basaltos. Vosotros sois la esperanza de la Iglesia y del mundo. Vosotros sois mi esperanza. La humanidad tiene necesidad imperiosa del testimonio de jóvenes libres y valientes que se atrevan a caminar contra corriente y a proclamar con fuerza y entusiasmo la propia fe en Dios. Señor y Salvador, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. El gran peligro para la vida de familia, en una sociedad cuyos ídolos son el placer, las comodidades y la independencia, está en el hecho de que los hombres cierren el corazón y se vuelvan egoístas. Cuando el valor de la familia está amenazado por presiones sociales y económicas, nosotros reaccionaremos reafirmando que la familia es necesaria, no sólo para el bien privado de cada persona, sino también para el bien común de toda la sociedad, nación y Estado. Para muchas personas, la tercera edad es el tiempo de reorganizar la propia vida, haciendo fructificar la experiencia y las capacidades adquiridas. Queridos ancianos, la Iglesia os mira con amor y confianza, comprometiéndose a favorecer la realización de un ambiente humano, social y espiritual, en cuyo seno todas las personas pueden vivir de forma plena y digna esta importante etapa de su vida. Los actos terroristas son un auténtico crimen contra la humanidad. Combatir el terrorismo exige combatir sus causas. La auténtica religión no apoya el terrorismo y la violencia, sino que busca promover de toda forma posible la unidad y la paz de la familia humana. Ningún problema internacional se puede resolver de forma digna y adecuada mediante el recurso de las armas. La experiencia enseña a toda la humanidad que la guerra, además de causar muchas víctimas, crea situaciones de grave injusticia que, a su vez, constituyen una poderosa tentación a ulteriores recursos a la violencia. La guerra es siempre una derrota de la humanidad. Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz si no viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad. La verdadera reconciliación entre hombres enfrentados y enemistados solo es posible si se dejan reconciliar al mismo tiempo con Dios. Hombres y mujeres del tercer milenio, dejadme que os repita, abrid el corazón a Cristo crucificado y resucitado que viene ofreciendo la paz. Donde entra Cristo resucitado, con Él entra la verdadera paz. Sería simplista decir que la Providencia provocó la caída del comunismo. Cayó por sí mismo como consecuencia de sus propios errores y abusos. Cayó por sí mismo a causa de su propia e inherente debilidad. Yo le aseguro a la gente judía que la Iglesia católica está profundamente entristecida por el odio, los actos de persecución y las muestras de antisemitismo detectadas en contra de los judíos por cristianos, en cualquier tiempo y lugar. Tierra Santa. La dramática y duradera tensión en la que se encuentra esta región de Oriente Medio hace más urgente la búsqueda de una solución positiva del conflicto fraticida e insensato que, desde hace demasiado tiempo, la está ensangrentando. Es necesaria la cooperación de todos los que creen en Dios, conscientes de que la auténtica religiosidad, lejos de poner a los individuos y a los pueblos en conflicto entre sí, les lleva más bien a construir juntos un mundo de paz. La solución de los problemas de las naciones no está en la fuerza destructiva del odio y de la muerte, sino en un diálogo constructivo y en la negociación. Serían opciones políticas inaceptables las que buscasen el éxito sin tener en cuenta los derechos humanos fundamentales, dado que el fin nunca justifica los medios. La mañana y la tarde constituyen momentos siempre oportunos que hay que dedicar a la oración, ya sea en comunidad, ya sea personalmente. Cuando un hombre ora, se coloca ante Dios, ante un tú, un tú divino y comprende al mismo tiempo la íntima verdad de su propio yo. ser personal creado a imagen de Dios. El diálogo entre las distintas religiones es hoy más necesario que nunca, pues es un modo de dar testimonio a los hombres y a las sociedades de la dignidad de cada ser humano, sea cual sea su origen étnico, sus creencias religiosas y sus convicciones políticas. Los creyentes de todas las religiones, junto con los hombres de buena voluntad, abandonando cualquier forma de intolerancia y discriminación, están llamados a construir la paz. Hemos nacido de la Eucaristía, lo que decimos de toda la Iglesia, podemos afirmarlo también del sacerdocio ministerial. Este tiene su origen, vive, actúa y da frutos de Eucaristía. No hay Eucaristía sin sacerdocio, como no existe sacerdocio sin Eucaristía. Donde surge la cruz, se ve la señal de que ha llegado la buena noticia de la salvación del hombre mediante el amor. Donde se levanta la cruz, está la señal de que se ha iniciado la evangelización. La cruz se transforma también en símbolo de esperanza. De instrumento de castigo, se convierte en imagen de vida nueva, de un mundo nuevo. El sacerdocio constituye el don supremo, una particular llamada para participar en el misterio de Cristo, que nos confiere la inefable posibilidad de hablar y actuar en su nombre. Queridos hermanos en el sacerdocio, este ministerio nuestro forma una nueva vida en nosotros y en torno a nosotros. En el momento de la enfermedad y del sufrimiento, es justo de todos modos elevar a Dios su propio lamento. El Señor no se queda indiferente ante las lágrimas de quien sufre y, si bien por caminos que no siempre coinciden con nuestras expectativas, responde, consuela y salva. La extrema pobreza es fuente de violencias, rencores y escándalos. La situación de numerosos países es tan dramática que no consiente actitudes de indiferencia y desinterés. Son los pobres quienes pagan el costo de la indecisión y del retraso. Poner remedio a la misma es una obra de justicia y, por tanto, de paz. El desierto es un lugar de heridez y de muerte, sinónimo de soledad, pero también de dependencia de Dios, de recogimiento y retorno a lo esencial. La experiencia del desierto significa para el cristiano sentir en primera persona la propia pequeñez ante Dios y, de este modo, hacerse más sensible a la presencia de los hermanos pobres. África vive hoy lo que puede definirse un signo de los tiempos, un momento propicio, un día de salvación para África. Parece llegada la hora de África. Una hora favorable que invita con insistencia a los mensajeros de Cristo a bogar mar adentro y a echar las redes para la pesca. Los medios pueden enseñar a millones de personas cómo son otras partes del mundo y otras culturas. para el recto uso de estos medios es absolutamente necesario que todos los que los utilizan conozcan las normas del orden moral en este campo y las lleven fielmente a la práctica. El modelo y pauta de toda comunicación se encuentra en el verbo mismo de Dios. desde el comienzo de mi pontificado he tomado la decisión de viajar hasta los últimos confines de la tierra para poner de manifiesto la solicitud misionera. Y precisamente el contacto directo con los pueblos que desconocen a Cristo me ha convencido aún más de la urgencia de tal actividad. La acción de los gobiernos nacionales recibirá un gran impulso al constatar que los ideales de las Naciones Unidas están muy extendidos especialmente a través de los gestos concretos de solidaridad y de paz de tantas personas que trabajan en las organizaciones no gubernativas y en los movimientos en favor de los derechos humanos. Un papel específico están llamadas a desempeñar las personas comprometidas en el voluntariado. Ofrecen una aportación preciosa al servicio de la vida cuando saben conjugar la capacidad profesional con el amor generoso y gratuito. Juntos luchemos por la reactivación de Catavi Padre Santo. Y esta carta es el mensaje de las comunidades especiales de base de Catavi. Creemos en Dios Padre Santo. El trabajo humano junto con la humanidad del Hijo de Dios el trabajo ha formado parte del misterio de la encarnación. La importancia del trabajo en la vida del hombre requiere que se conozcan y asimilen aquellos contenidos que ayuden a todos los hombres a acercarse a través de él a Dios creador y redentor. Solamente la libertad que se somete a la verdad conduce a la persona humana a su verdadero bien. El bien de la persona consiste en estar en la verdad y en realizar la verdad. El verdadero conocimiento y la auténtica libertad se hallan en Jesús. Dejad que Jesús forme parte siempre de vuestra hambre de verdad y justicia y de vuestro compromiso por el bienestar de vuestros semejantes. al escuchar el grito del hombre y viendo cómo manifiesta en las circunstancias de la vida una nostalgia de unidad con Dios consigo mismo y con el prójimo de la iglesia te he pensado por gracia e inspiración del Señor proponer con fuerza ese don original de la iglesia que es la reconciliación. No hay paz sin justicia no hay justicia sin perdón. saber que Dios no está lejos sino cercano que no es indiferente sino compasivo que no es ajeno sino un Padre misericordioso que nos sigue con cariño en el respeto de nuestra libertad. Este es motivo de una alegría profunda que las cambiantes vicisitudes cotidianas no pueden arañar. En varias ocasiones también yo he recordado la valiosa función y la gran importancia de la música y del canto para una participación más activa e intensa en las celebraciones litúrgicas. Jesús Christ Tú seas la nuestra dignidad Caminando insieme a Él Vivremo en Te per sempre Dios trae tu amada Padre, Dios trae tu amada Padre, Dios trae tu amada